No tengo a quien contarle mis tristezas Solo, muy solo, por la vida voy Al ver el mundo que canta de alegría Hace que aumente mi pena y mi dolor Es un dolor que me dejó un cariño Que se alejó sin darme explicación Pero yo después supe que me engañaba Al encontrarlo en brazos de otro amor Por eso hoy, que ya cansado estoy De andar por este mundo Quiero olvidar con copas de limón Su infame y su traición Escucha bien, amigo tabertero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con todos los presentes Y a ver en copas que se trae del amor Por eso hoy, que ya cansado estoy Y a andar por este mundo Quiero olvidar con copas de limón Su infame y su traición Escucha bien, amigo tabertero Pon la botella aquí en el mostrador Quiero brindar con copas de limón Quiero brindar con todos los presentes Y ahogar en copas que se trae del amor Y ahogar en copas que se trae del amor Quiero olvidar con copas de limón Y ahogar en copas de limón